Aunque desde el mes de julio el Ministerio de Salud eliminó la segunda prueba para confirmar o negar la presencia del COVID-19, este martes llegó al Programa de Prevención y Acción una pregunta que aún muchos colombianos se hacen. Ante la inquietud del presidente, se dio la palabra al ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien reiteró el mensaje de la recuperación clínica. Pero más allá de esperar los días para la recuperación, insiste el ministro Ruiz, que la primera decisión que hay que tomar es aislarse. En este momento, en el momento que estamos entrando, probablemente a partir del 1 de septiembre y desde ahora lo más importante es el aislamiento. Frente a la sintomatología respiratoria, primero aislarse y segundo aplicarse la prueba. No hay que hacer primero la prueba y luego el aislamiento, sino primero aislamiento, después la prueba. Durante el programa hubo más preguntas como la de Tatiana Santana. Si tengo dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y la prueba salió negativa, ¿debo seguir en aislamiento? La respuesta es sí. Y me gustaría, ministro, que usted también desde el punto de vista médico le conteste a Tatiana. ¿Por qué, aunque sea negativa para COVID, si tiene estos síntomas, lo más recomendable es que esté en casa? Depende aquí del criterio del médico tratante. El médico tratante puede determinar que si es una persona muy joven, que no tiene una mayor afectación, podría continuar y mantener su aislamiento para no tener contagio o en unos casos eventualmente le puede pedir su segunda prueba para poder confirmar la positividad o la negatividad. Insiste el jefe de la cartera de salud que las pruebas generan resultados contrarios dependiendo de los días de síntomas. En algunos casos, solo se puede saber si la persona tuvo el virus en su cuerpo tras 11 días de aislamiento.